Bueno, pues aquí tenemos a Mac, es una pieza que salió a principios de junio del 2017, fue una de las primeras piezas, yo no lo tengo expuesto, o más bien exhibido aquí en la vitrina donde está todo lo de Cars, este Mac yo lo tengo en un pack, que salió, que viene tres carros, que vienen siendo Chic, McQueen y Mac, no lo quería abrir, se me hizo bonito ese pack, por lo consiguiente yo no tenía esta pieza suelta en las vitrinas, como les hago mención, este es uno de los carros que todavía ha sido fabricado en China, es deluxe, y como dice aquí, es el del nuevo centro de carrera de Sprutzee, y que en la película, es cuando McQueen lo mandan a las nuevas instalaciones y lo acompaña Mac, obviamente viene con su caja, también tengo ese trailer, pero aquí este suelto no cuento con él, pues la diferencia que este trailer, aunque tú lo tengas suelto, no embona en la caja, porque no trae esa perforación, entonces vamos a abrirlo, para que, pues ya lo pueda tener yo en mi vitrina, no, viene bien sellado, a ver, vamos a ver, a ver que tal está, aquí está el Mac, la verdad, está muy bonito, igual con su número 95, el rayo, su pintura roja, como identifica Mac y de McQueen, es lo que les hago mención, aunque tú compraras esta, el puro trailer, la pura cabina, la caja no embona, y el que sale directamente en paquete y que trae la caja, si tienen la opción de que puedan ponerle la caja, y si la quiere sacar y jugar nada más con este vehículo, si se puede revisar, como les comento, yo si lo tengo, es el segundo que adquiero, pero no lo hubiera sacado de su caja, de su blister, los otros que ven en un pack de tres, si lo encuentras, lo encuentras normalmente en la comercial mexicana, ha de estar en un precio de 350, 380 pesos, este dice, anda en Walmart también, en un Sears, en un Liverpool, dependiendo la tienda, digo, si vas a una bodega borrera, lo puedes encontrar desde 180 pesos, si a lo mejor un Liverpool anda en 220 hasta 240, la cabina de Mac, insisto, dependiendo la tienda, y ahorita estamos haciendo este video con DJI, con el nuevo estabilizador, el cual nos ayuda a tener mejores imágenes y videos para poderlo subir, espero que te haya gustado este trailer, ya muchos ya lo conocen, inclusive muchos ya lo adquirieron, por lo mismo que les hago mención, que fue una pieza que salió en el 2017, déjame tus comentarios, que te gustaría ver, que opinas de la página, recuerda que ya tengo un Facebook, que se llama McQueen Cars Coleccionistas, ahí voy a estar publicando las piezas, el año que salieron, algunas fotos, como sale en su blister, va a estar muy interesante, y es para todos los que nos gusta y nos apasiona esto de Cars, estemos al día, la página obviamente no van a tener cosas de lleno al 100%, poco a poco la iré, pues poniendo al día, estaré publicando piezas nuevas, piezas atrasadas, lo que sí vamos a tener al día son las piezas nuevas, para que ustedes las puedan estar observando, también estamos en Instagram, que ahí tengo ya bastantes seguidores, son ya cerca de 3200 seguidores, las fotos están muy padres, y ahorita ya vamos a estar en varias redes sociales, que también poco a poco les seguiré informando, para que de algún otro medio podamos estar viendo esto que nos apasiona, insisto, lo de Cars, pues muchas gracias, dame un like, ojalá que podamos sumar y que sean ya 200 seguidores, van 173, ojalá lleguemos a los 200 y a ver que podamos hacer o regalar algo interesante, ahora que subamos a 200, bueno pues, muchas gracias y los dejo con... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!